Bienvenidos a Nutramformation Beauty Salon, donde hacemos de tu belleza una obra de arte. Estamos localizados en la 722 Norte Yon Yon Parkway en Kissimmee. Nuestros teléfonos son el 407-846-8252 y estamos abiertos de lunes a sábado de 9 y 30 a 6 pm. Y ahora les vamos a mostrar algunas de nuestras técnicas. Tenemos especialistas en la belleza de la mujer y el hombre. Y nuestras técnicas nuevas de High Life, Pagliacci y Umber. También faciales y uñas, queratina, relaxers y le hacemos una nueva transformación para hacer de su belleza una obra de arte. Bueno, ahora les voy a presentar a una de nuestras estilistas. Su nombre es Roxy. Roxy, ¿qué procedimiento estás haciendo en estos momentos? Sí, en ellas estamos usando un estilo de pelo corto, tipo moderno, con pelo inclinado hacia el frente, side bands. El color que usamos en ellas fue un café claro y resaltamos con highlights naturales, conocido como beige blonde. Cuando terminemos con ellas, pues ya podrán apreciar en seco el procedimiento y el trabajo que hicimos en ellas. ¿Qué otras técnicas y otras especialidades tenemos aquí en New Transformation Beauty Salon que le podemos ofrecer a nuestro público? Tenemos las últimas técnicas que están en el mundo de la belleza, como la técnica de High Life, Pagliacci. Es una nueva técnica que se resalta naturalmente el color de la persona sin usar foil, sin usar cap. O sea, se resalta naturalmente dibujándolo. Es como arte, que es lo que en sí la belleza. También tenemos la técnica hombre, que está muy de moda, o sea, entre las chicas de Hollywood. Y es el highlight inside, o sea, por dentro y en las puntas. Muchas gracias. También tenemos faciales para rejuvenecer la piel. Tenemos faciales para el acné y para mantenernos hermosas. Nos especializamos en nuestra línea de faciales y nuestra línea de faciales es Beauty Control. Todas las personas que vengan a través de TV Mall, le damos un descuento del 15% en todos nuestros tratamientos. Y recuerden, nuestros teléfonos aparecen en pantalla y diga que vino de TV Mall, donde le llevamos todo a su casa. ¡Yes! ¡Yes!